... ...le va a dar el ok al colegiado y Richie que parece que la va a poner en movimiento... ...sí, inicia el partido, se inicia el partido a la granja... ...el Club Deportivo San Fernando con balón largo... ...Yeray que se dispone a colgarla buscando a Richie al segundo... ...Samu muy bien de puño, Samu... ...y gol... ...gol del Club Deportivo San Fernando en ese balón que quedó... ...muerto en la frontal del área... ...y el Club Deportivo San Fernando que se adelanta en la granja por mediación de Mingo... ...Mingo hace el primero en la granja... ...en el minuto tres de esta primera parte... ...Juvenil A cero, Club Deportivo San Fernando uno... ...sacará Marcos para el Club Deportivo San Fernando... ...cuando el colegiado señala... ...el pitido final de esta primera parte... ...atención, balón muy importante en profundidad para Juanma... ...Juama que la pone, despeja Nacho para la saca del Club Deportivo San Fernando... ...atención, cae penalti... ...penalti, penalti, 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 penalti... ...en la granja, penalti favorable al... ...al Juvenil A del Jerez Deportivo Fútbol Club... ...cuando ahí va Jesús Márquez en el lanzamiento... ...gol, gol, 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 gol... ...de Jesús Márquez en la granja... ...para empatar el encuentro... ...juvenil A uno... ...Club Deportivo San Fernando uno en el minuto 18 de esta segunda parte... ...cae en la frontal... ...y final, 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 final... ...final en la granja, final... ...a la granja, final, final de la kannst Eggly... ...ta la granja, final, final... ...gol, gol, 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 gol... ...todo paraектор patrimonial... ...todo para abordar la presencia... ...a la granja, final...